Nosotros vamos hasta Pedro Juan Caballero, está nuestro compañero Marciano Candia, porque se dio un hecho muy llamativo, dispararon contra un salón de belleza y luego tiraron una lengua vacuna con un candado, en lo que sería un claro mensaje mafioso. Por favor Marciano, contanos lo que ocurre en Pedro Juan Caballero. Sí, buenos días, un saludo cordial para toda la teleaudiencia. Efectivamente, el hecho ocurrió ayer en horas de la madrugada aproximadamente a las 3.30, en donde desconocidos a bordo de una camioneta Fiat tipo Estrada de color oscuro han efectuado varios disparos de arma de fuego, un total de 14 aproximadamente contra un salón de belleza que funciona sobre la calle Mariscal López Casi Teresa Roa, caballero del barrio General Díaz, de esta capital departamental. Luego de romper completamente el blindeck, es decir, la puerta de vidrios, los desconocidos dejaron en el lugar una lengua, la lengua de un ganado, en el cual también tenía encostrado un candado específicamente. La policía hizo la investigación correspondiente y luego de hablar con la víctima, bueno, la víctima vive en Ponta Porada, Brasil, está identificada como Ana Carolina Godoy López, de 34 años de edad, y el motivo sería pasional, ya que a través de la investigación que hizo la policía, repito, se habló con ella y acusó a una persona, específicamente también a una mujer con quien mantiene litigio desde hace bastante tiempo por el amor de un hombre, así de simple y categórico. Anteriormente era el concubino y posteriormente este se fue y se casó con la otra mujer y de ahí empezó un tira y afloje, ya que el hombre sigue manteniendo a ambas mujeres a su lado. Ahora, ¿y qué se sabe de este hombre? Sin dar su identidad, porque bueno, no podemos saber quién es, pero ¿hay alguna vinculación con grupos criminales? ¿Alguna cuestión así, Marciano? Porque una lengua con un candado suele ser un mensaje mafioso y además disparos con armas de alto calibre contra un local comercial no parece solamente una cuestión pasional o quién es la mujer que la está amenazando. Y bueno, no sé si te parece bien si escuchamos entonces al comisario Nelson Alderete quien habló de este tema. Excelente, lo escuchamos. Bueno, enseguida, Marciano, vamos a tener esa nota, están poniendo a punto justamente, pero ¿qué decía Marciano Alderete? Contanos, por favor. Bueno, y que él en este caso habló con la mujer y acusó directamente a su rival, más o menos. Ya, pero ¿hablan de alguna persona poderosa? ¿Tiene vínculo con...? No, no, no llegamos a la identificación de la mujer. En este momento se va a hacer un informe ampliatorio, decía el jefe de la Comisaría Segunda, al Ministerio Público, luego de la conversación que mantuvo con la mujer. Bueno, Marciano, vamos a seguir de cerca este caso porque una lengua con un candado y disparos contra un salón de belleza parece que va un poco más allá de una cuestión de disputa de amores, ¿verdad? Por lo menos el mensaje suele ser de la mafia y tiene que ver con mantener el silencio a riesgo de perder la vida. Eso es lo que normalmente se interpreta... Mantener la boca cerrada, mejor. Exactamente, así es. Y eso no parece una disputa de amores, por lo menos desde aquí, desde afuera, ¿verdad? Pero ya vos nos vas a contar cuando haya novedades. Gracias, Marciano. Ok, hasta luego. Hasta luego.